Y se fue, costumbre de barrio, tocamos con tambor, se reúnen los hermanos, en un toque sin igual Trae una botella de ron, dos, tres, cuatro, muchas más, hay gente que hace tiempo, hace tiempo no se ve, suenan los carones, y se vuelven a ver, lloran, cantan, ríen, bailan, ah, de la madre De la salsa mayor De la salsa mayor